hola chicos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal con les traigo el vídeo y 30 curiosidades de Mickey Mouse si no se los quieren perder miren este vídeo hasta el final puedo comencemos 1. Mickey Mouse fue pensado durante un viaje en tren cuando Walt Disney estaba viajando desde Chicago desde Chicago hasta Los Ángeles 2 de los luni-tunes en mi especial box 1 se copió en la intorsión de nota 1 de los luni-tunes en mi especial box 1 se copió en la intorsión de nota que se copia de la pose de Mickey Mouse aquí lo queremos hay que marcarlo le vamos a hacer eso te vas a ir por intervención del amigo aquí tenemos el Neymar primero supera Cielo García me de bien no hago nada... aquí voy a pero Fabius Sigo tú no, primero es una locura y después también... ...no, depende... ...se empieza el gol con el segundo toma 50 tú entonces empieza el live pero aunque el cabezo hay piernas y el cabezo ya en mi canal así el último día ni el me encontré no tenía Esto viene ahora, lo voy a enfrentar todo en cajón y se fue con fuerza, lo hemos construido, lo hemos construido hacia 12 pero entramos en la zona en que Brasil, en que Brasil sabe que el uno así no puede estar en riesgo porque hay que ir a poner todo lo que, todo lo que tienes, en busca de ese, ese ansiado y verá que pasara es Mickey Mouse tuvo un creepypasta se llamaba más o menos Suicided Mouse, algo así se llamaba Tuvo su primera aparición en el llamado, Pane Krasi, siendo estrenado, el 15 de mayo de 1928, de ahí se hizo el Nikkei Maus que conocemos. 5 La segunda aparición de Nikkei Maus, fue en Gallopin Gaucho, siendo estrenada en 1928, mismo año de lanzamiento, que la primera aparición de Nikkei Maus, bueno, no sé, creo en que ese estreno. Chicos eso sería todo por hoy, ya como se creó al fin la teoría de Cristian de Lennox, les digo que subiré este 2021, la segunda parte del Toy Story, después de la primera parte, bueno eso sería todo por hoy amigos, recuerden suscribirse amigos, recuerden suscribirse al canal, bueno adiós bye. ¡Gracias!